Anteño TV presenta un podcast el básquetbol con un deportista que marcó la historia aquí en el cantón Antonio Ante el arquitecto Marcelo Romero conocido en aquella época como el Chagra Romero el básquetbol me enseñó a soñar me enseñó a llorar con un simple punto sobre el final con ese partido que no pude jugar me enseñó a creer más que nunca en ustedes me enseñó a festejar cuando estábamos en las redes el básquet me enseñó a ayudar al amigo que se lesiona me enseñó a valorar cada tiro en una zona me enseñó a tirarme por esa pelota perdida me enseñó a levantarme tras esa lesión seguida el básquet me enseñó la sensación de aquella falla a pasar el varón y levantar la mirada me enseñó a dedicar aquel triple limpio me enseñó a encarar y a respetar mis instintos el básquet me dio amigos me regaló un mundo me formó un camino me hizo valorar y apreciar cada segundo me enseñó el aguante de los amigos en las malas y me dio las felicitaciones por los huevos y las ganas el básquet me enseñó a perder y a tener revancha me enseñó a que todo se puede aunque queden milésimas en cancha me enseñó a cuidar la pelota como una mina de oro me enseñó a confiar y a ver cómo la amistad y el coraje se hacen un tesoro el básquet me enseñó que en la cancha nadie se suplanta todos se complementan me enseñó que vale el esfuerzo y los presentes se ausentan el básquet me enseñó a dormir en el banco por un tiro mal y me dio las fuerzas para ganar sobre final el básquet me enseñó a valorar cada vez que entro y a sufrir más que ellos siento en un partido su ausencia me enseñó a entregar todo en un partido con la mente helada y el corazón encendido me enseñó a sacrificarme a brindarle confianza a los demás me enseñó a agradecer cada asistencia que me dan el básquet me enseñó la satisfacción de sangrar la camiseta a matar mi indefensa y a soñar en una pirueta me enseñó a quererlo porque es parte de mí yo vivo el básquet porque el básquet me enseñó a vivir gracias arquitecto marcelo romero